El contenido de este canal puede incluir material no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. Hola, yo soy Lex Ortega. Esto es... T.H.C. Toys, Horror and Collectibles. Los Nudimats son una línea de figuras manufacturadas entre 1963 y 1964. Por la desaparecida compañía de juguetes Marks Toys Company. Estas figuras monocromáticas, a pesar de no tener ninguna articulación, sobresalen por tener un alto detalle de esculpido, en comparación a los juguetes que se hacían en los años 60. Grotescos diseños, claramente inspirados por el arte de Ed Roth, mejor conocido como Big Daddy, creador del personaje Rat King. Que protagonizaban toda la cultura custom culture de los autos Hot Rods que se hacían en aquella época. El diseño de personajes de los Nudimats, estuvo a cargo del artista Jack Davis, que posteriormente, se convirtieron en el ilustrador de la revista Mad. Figuras que en su mayoría son de 6 pulgadas, hechas con inyección de plástico, fabricadas en diversos colores. Cada una trae una base, que forma parte del mismo esculpido. Voces demenciales, personajes bizarros y expresiones maníacas, son algunas de las características de esta maravillosa línea. La línea de los Nudimats, consta de 4 series de 6 personajes cada una, formando 24 personajes en total. Los últimos 6 personajes creados para la cuarta serie, fueron personajes con características similares. Los Weirdos, creados por Bill Campbell. En 1972, la empresa Max Toys Company, fue vendida a Quaker Oats. Si, la misma empresa que hace la avena Quaker. Varios años después de que la compañía desapareciera, comenzaron a aparecer los moldes originales en México. Con lo que la empresa Plastomarks, comenzó a producirlos de nuevo. En mi opinión personal, considero que los diseños de estas figuras, tanto los Nudimats, como los Weirdos y el Rat Fink, son precursores de las Mapples y los Garbage Pale Kids de los 80. Así como la línea australiana Trash Pad y The Grocery Gang, hechas en 2016. Son ideas modificadas, desde luego. Pero a mi parecer, la esencia es la misma. Estas, son mis versiones Repaint, de la serie 1 de los personajes Nudimats de los 60's. Estos, son los personajes que forman la serie 1 de los Nudimats. Primero, aplico una capa de pintura negra mate, para que los colores se adhieran. Además, de que tener una base oscura, sirve para resaltar los detalles en las cavidades de la figura. Por lo regular, empiezo a cubrir las partes más grandes de la figura. Y en este caso, sería la piel. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como lo dije anteriormente, estas figuras tienen alta complejidad en detalles, por lo que sin duda han sido las figuras que más me he tardado en pintar. Gracias por ver el video. Comparte este video, suscríbete al canal y activa la alerta para recibir notificaciones.